Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos, episodio número 268 y en esta ocasión os quiero trasladar hasta el año 1993, que fue cuando se lanzó este Daytona USA Mis recuerdos acerca de esta máquina, de este recreativo, fueron en el año 94 aún recuerdo entrar en el salón recreativo y ver un montón de gente agolpada alrededor de una máquina, ver unos gráficos poligonales de coches a toda pastilla una música que sonaba súper alta, súper rockera, súper cañera y no dudé, cuando vi que aquella máquina costaba 100 pesetas, que era mucho dinero por aquel entonces eran cuatro partidas de cualquier otra máquina, en intentar echar una partida aquello y disfrutarlo me dejó marcado lo que pude vivir, porque haceros la idea de que esto se lanzó en una época en la que en casa teníamos una Super Nintendo, teníamos una Mega Drive aquello que estábamos viendo en el salón recreativo estaba a años luz, a años luz de lo que podíamos tener en casa, las futuras consolas que iban a venir con esa Sony Playstation y con esa Sega Saturn harían gráficos poligonales pero ni de cerca a la altura de esto y bueno, pues Sega aprovechó en el año 1993 un muy buen momento para la compañía, en que su Sega Mega Drive estaba en pleno auge y en un momento muy glorioso para desarrollar en los salones recreativos una nueva placa la Model 2, que fue la que se apoyó este Daytona USA y fue la que era la encargada de que este juego resaltara y hiciera toda la clase de virguería, así que es verdad que en aquel momento los salones recreativos tenían competencia, porque estaba por allí el Racer de Namco pero eran juegos diferentes, la propuesta de Sega era más atrevida era más macarra, que era la imagen que querían mostrar en aquellos años y bueno, y es que además el mueble era una auténtica delicia nos ponía los mandos del Hornet con su asiento de piloto con su volante que era en la dirección con resistencia a giro con el cambio de marchas, con los pedales, era una auténtica locura un juego que estoy seguro que muchos disfrutáis desde aquellos años y un juego al que le quiero dedicar hoy un vídeo el juego cuenta con una jugabilidad endiablada, muy arcade pero muy acertada también para los más exigentes ya que si queríamos quedar en las primeras posiciones nos iba a obligar a depurar nuestra técnica partida tras partida podíamos elegir al principio de partida el ajuste de las marchas en manual automático y entre tres circuitos diferentes que se ajustaban a los diferentes niveles de dificultad comenzábamos cuando echábamos la moneda a los últimos en la carrera y teníamos que adelantar a otros 39 rivales había 40 coches en pantalla que era una auténtica locura además los rivales no iban a dudar en dar lo mejor de sí mismos incluso chocándose con los coches de alrededor y con nosotros pero nuestro verdadero rival no eran los otros coches sino el cronómetro que iba a ir bajando y se iba a ir alimentando de los momentos en los que pasábamos por los diferentes puntos de control quiero hacer una mención especial al nuevo manual de marchas que era una auténtica locura dominar sobre todo cuando profundizábamos y queríamos comenzar a derrapar sin perder demasiada velocidad eran frecuentes los cambios de marcha a golpes que aportaban todavía muchísimo más frenetismo a las partidas hay que decir que al menos en los salones recreativos donde yo he podido ver a lo largo de los años esta máquina siempre había al menos dos máquinas conectadas entre sí para poder jugar varios jugadores en la misma carrera y algo que desde luego si ibas con algún amigo pues daba para muchísimos más picas en algún salón recreativo incluso recuerdo haber visto conectadas cuatro máquinas pero ya no estoy seguro si jugaban entre sí o eran diferentes me tendríais que iluminar para saber si esto se podía jugar a cuatro o más personas hay que destacar el apartado gráfico de este juego ya que fue uno de los puntos más importantes para el éxito rotundo de la máquina ya os he dicho que se mostraban coches en tres dimensiones en torres en tres dimensiones y en la época era una auténtica locura ver esto con polígonos texturizados y en movimiento total a 60 frames había detalles geniales como que los coches sufrían desperfectos y para repararlos teníamos que entrar en los boxes también podíamos elegir entre cuatro vistas diferentes de nuestro vehículo algo que se promocionaba en el trailer, en la intro del juego y literalmente podemos decir que estamos viendo el futuro ya os digo que ignorábamos que mucho más allá de esto las consolas de la siguiente generación lo iban a tener difícil para igualar el potencial de esta máquina otro de los recuerdos importantísimos que tengo de esta recreativa es que cuando entrabas a salón recreativo como bien os he dicho siempre la oías ya que era una máquina que entiendo que con el fin de llamar la atención siempre la tenían con el volumen altísimo además en su repertorio tenía temas muy rockeros con voces reales que a mí me flipaban y me siguen flipando en la actualidad también recuerdo como sonaba el rugir de los motores y que hasta nuestro equipo nos iba hablando por radio era un auténtico espectáculo más adelante Daytona USA tuvo un port para Sega Saturn y también para PC y si no me equivoco creo que también algo por ahí para Xbox 360 y Playstation 3 de esos no estoy tan seguro pero lo que sí que considero es que el lanzamiento de Daytona USA en Sega Saturn fue pudo ser o fue uno de los puntos de inflexión para que cierta gente se decantara en comprar la máquina de Sega fue un juego que fue muy influyente considero que es un juego que tenemos que tratar como lo que fue en los salones recreativos y fue el nacimiento de una nueva época y la representación total de lo que eran para nosotros los arcades en los años 90 era la manera que teníamos de jugar a juegos que era impensable impensable en ese momento tener en casa a ese nivel técnico así que como yo me imagino muchos recordaréis con gran cariño este Daytona USA es un juego muy querido por todos yo creo que poca gente podrá decir algo malo de este juego pero bueno si es así aquí debajo tenéis la caja de comentarios para que me contéis un poquito al respecto que fue para vosotros este Daytona USA lo jugasteis en sus recreativos no, a día de hoy me consta me consta que todavía en algunos salones recreativos de España de los poquitos que hay funcionando todavía se puede ver alguna máquina de estas y es una auténtica delicia tenéis el port de Saturn lo disfrutasteis es un poquito inferior pero es un juego que ahora sí se disfruta muchísimo y que bueno que hablemos un poquito al respecto a este pedazo juego de carreras que marcó una época nada más chicos que como siempre os invito a que estéis en contacto conmigo en las redes sociales a que dejéis vuestros comentarios aquí debajo a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye